...es resultado del hábito. La volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. En este sentido homenaje a Carabineros de Chile se presenta el estudiante del quinto año, Matías Salate, quien nos declamará un emotivo poema. Poema al Carabinero Al Carabinero voy a celebrar. Hoy está de fiesta, es su día nacional. Es un gran amigo, siempre protector, hombre muy valiente, un gran servidor. En motocicleta o en radiopatrulla persiga al delincuente sin dejar que huya. Yo duermo tranquilo porque sé que está vigilando todo y nada pasará. Con su gorra verde y un gran corazón, va el Carabinero de mi gran nación.